Hola, soy Milo y este es el canal de los autos clásicos japoneses. El motor J15 de este hermoso Galaxy. Aquí podrás encontrar lo mejor y más impresionante de los autos clásicos japoneses. Autos de larga tradición, valiosos y muy queridos por todos nosotros. Vean como se mira de lindo. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte. Autos que nos traen gratos recuerdos y que no han sido valorados justamente. Y no lo olvides, clásicos o no, que importa. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte.